Salud, gracias a quienes ya se encuentran en la sintonía por la señal de Saracay Televisión y también a quienes ya se están conectando en las redes sociales. Ya saben que en Facebook nos pueden encontrar como Saracay Televisión Canal 5, pueden hacer allí también preguntas porque estamos en vivo y o si desean ustedes también digitar www.saracaytv.com para que ustedes puedan compartir esta información y también verlo en su oficina, en este momento para que ustedes se informen de lo que tenemos en esta mañana. Sugerencias y consultas al número de WhatsApp al 0988-300-121 y siempre agradecemos a Camisería Inglesa, hoy estamos vistiendo gracias a ellos, están ubicados en las modernas instalaciones que tienen en la Avenida Las Américas y Los Mantas. Esto es ingresando por la Avenida La Lorena, Plaza Asturias, el teléfono es el 099-083-6326 y en Instagram los encuentran como Camisería Inglesa SDN y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. Así que moda y estilo lo tienen con Camisería Inglesa. Y ahora sí, vamos a iniciar nuestro programa de hoy, está visitándonos nuestra querida doctora Lucía Llanes Pacheco, ella es médico estético, viene de Luz Medic y el tema que trataremos en esta mañana es plasma láser, pues bueno, viene a hablar de una marca que tiene actualmente, pero aquí vamos a ver cómo podemos tal vez hacernos una blefaroplastia sin cirugía. Eso es importante que nos comente mi querida doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenos días Gabriel, otra vez muchas gracias por la invitación y bueno, quería darles a conocer este famoso aparatito que es el plasma láser, ¿por qué es importante saber la calidad? Es un tratamiento que ahora lo están utilizando mucho en medicina de alcaldes, que es un tratamiento que es específicamente de médicos, ¿ya? Es un aparato muy versátil, funciona bajo la producción de un rayito que te produce la formación de nuevo colágeno en la piel. Se desintegra, podríamos decir, la epidermis y por lo tanto existe una renovación del colágeno. Esto es muy versátil, se puede utilizar en los párpados de las personas y se realiza la famosa blefaroplastia no quirúrgica que es muy, muy cotizada por diferentes pacientes y a partir de los años a uno se nos va cayendo un poquito y creciendo la piel del párpado y se puede realizar este tratamiento. No sé si podemos ver una fotito. Ya producción me va a preparar la foto donde tendríamos que si las pasé para más adelante podamos irlo mirando. Esto es como cuando, por ejemplo, tenía una pequeña duda. Ustedes cuando utilizan este aparato, por ejemplo, en el tema del párpado, ¿esto es como cautelizador? No sé. No, es que esto es el tercer estado de la materia, que es la furguración que produce de la ionización al producir un rayo. Lástima que no tenemos cómo probarlo. Es un tratamiento que produce una ligera molestia, entonces siempre se recomienda hacerlo con anestesia. Hay muchas calidades de estos tratamientos por los cuales quería presentarlos porque existen de calidad media y de muy alta calidad. Plasma IQ es una línea europea que es el único que está aprobado bajo la FDA, que son todos los estándares de calidad que la medicina puede solicitar. existen algunos chinos que se podría decir existen muy buenos y también de muy mala calidad que producen varias complicaciones y es por eso que estoy aquí para indicarles a los pacientes que no se pueden realizar estos tratamientos con personas no médicas o que no tengan un entrenamiento, ya que al realizar mal el tratamiento produce cicatrices, puedes producir manchas, entonces es importante el reconocimiento de la lesión para poder tratarla. También se puede tratar lunares y también dejarles el mensaje de que existen lunares de nacimiento si están cambiando la forma o de diferente color, que existen parámetros para que no se pueda quemar. Yo he visto inclusive que en ferias se realizan tratamientos de cauterización del lunares y eso es terrible porque necesitamos ante todo descartar el posible cáncer de piel. Exacto, primero una valoración, como siempre, una valoración previa antes de realizar cualquier tipo de procedimiento. Pero usted me dice que ya tenemos listas las imágenes y así podemos seguir hablando al respecto. Aquí tenemos la primera imagen, mi querida doctora. Esa es la famosa blefaroplastía, sin cirugía se producen las lesiones en la parte superior, vemos como celantes, en el medio está el tratamiento que son pequeñas lesiones que producen, es una lesión controlada, producen colágeno, la eliminación del exceso de piel y en la parte inferior vemos la renovación de la piel. Entonces es un tratamiento muy amigable para muchos pacientes que en ocasiones quieren tratar esto sin un corte, sin anestesia, sin cicatrices. Entonces es una muy buena opción en blefaroplastía. Exacto, porque esta normalmente, esta cirugía la hacen siempre con corte y con sutura. Entonces en la otra foto que vimos, pues se nota realmente como hay el cambio. ¿Y esta foto quién nos puede comentar? En esta foto vemos el típico código de barra, porque este tratamiento también es una mejora en el colágeno de la piel. Entonces en esta foto vemos en la parte superior donde la piel se vuelve envejecida, existe las famosas código de barra. Entonces se realiza el tratamiento y en la parte inferior vemos como rejuveneces toda la piel, se recambia la piel, existe un rejuvenecimiento inclusive en el grosor del labio, se puede realizar en labios. Entonces es una buena opción para este código de barra, que muchos pacientes igual son solicitados, se puede hacer en patitas de gallo, se puede hacer en el entrecejo, que también es una ruga muy difícil de... Muy pronunciada. Y se puede mejorar con este tratamiento. Doctora, esta paciente por ejemplo tenía unos 70 años siquiera, la paciente de la foto. Exacto, se puede renovar totalmente la piel y ver unos cambios maravillosos en la parte de rejuvenecimiento. Sí, así estaba viendo que hay una... ...significativo. Ahora en la siguiente imagen, ahí me llama la atención de que esto elimina arrugas. Elimina verrugas, las verrugas son el papilómano y también tiene que ser diagnosticado por un médico. La verruga tiene una raíz, que en ocasiones por eso hay gente que se corta y no le vuelven a salir, le vuelven a salir. Entonces es importante con el láser, se puede tratar verrugas, se puede eliminar lesiones de la piel, estrías. Muchos pacientes después, las mujeres sobre todo después del embarazo, nos quedamos con unas arrugas terribles, con unas estrías que son ya prácticamente unas cicatrices y este tratamiento es de renovación de piel y se puede tratar. Ya no debemos vivir con la estría que digan es normal. Eso sí, porque la verdad que muchas personas se concentran a veces en que se sienten mal o a veces desmotivados, porque hay tanta estría a veces con el embarazo, por ejemplo, o si han estado constantemente rellenitos y empiezan a bajar significativamente de peso y esto hace que realmente la piel empieza, como ha estado estirada, por decirlo o no, y se hacen delgados, pues hay este tipo de estrías. En esta otra imagen, ¿qué podemos mirarlo? Se puede también tratar en lo que es las terribles cicatrices de acné, que también es una lesión muy controlada y se puede ver los cambios maravillosos y se puede, en realidad se realizan en dos, tres sesiones y los cambios se ven aproximadamente en una semana, entonces es súper rápido el tratamiento. La costrita cae después de seis días máximo, de cinco días a quince días, entonces tenemos una recuperación bastante rápida. ¿Ya? Esta, esta, aquí está el procedimiento. A mí me parece más o menos cómo se puede ver. Ese es el rayito. ¿Ya? Aquí lo podemos poner el videíto. ¿Ya? Es un rayito muy, muy chiquitito en donde no existe mucho dolor, no existe nada. Uno se pone anestesia local y también, bueno, yo en ocasiones pongo anestesia en los diferentes nervios de acuerdo para tratar, ¿no? La, en la parte del párpado y no existe dolor. O sea, allí, esto, esto son como que pequeños puntitos que van ustedes haciendo el procedimiento y esto hace que, ¿cómo va a trabajar? La, la epidermis se elimina, o sea, existe un proceso de, de sublimación que se llama, que es como desaparecer la epidermis y eso hace que sea algo controlado. Además de eso, produce el nuevo colágeno en la piel. Entonces, es súper, súper bien aceptado por el paciente, no hay mayor dolor y, y existen bastante el cambio. Doctora, cuando una persona, bueno, después de que ha tenido su, su previa consulta, que se la ha analizado, qué tipo de piel tiene, qué es el procedimiento que van a realizar y todo eso, y es candidato para, para este procedimiento, ¿cuáles son los cuidados posteriores a esto? Porque obviamente es un procedimiento, aunque sea mínimamente invasivo, pues es un procedimiento. Por supuesto, las recomendaciones muy importantes es el sol, no tenemos que tomar sol aproximadamente tres semanas posteriores, no debemos sacar la costrita, al bañarse, por ejemplo, existe la lesión y tienen que lavarse con agüita tibia y no restregar, ¿no? O sea, lo que siempre les recomiendo a mis pacientes es que no caiga la costra antes de hora, eso sería lo mayor, y usar protector solar, mayor, un factor de protección mayor a 50 y siempre le puedo combinar con Zikaplast, que es una, una crema que nos ayuda a regenerar la piel. Entonces, esas son como las dos indicaciones que se les da a los pacientes. ¿Cuál es la sensación que sienten las personas cuando están en este procedimiento? Porque a veces uno dice como que me da miedo la conterrización, la jabón. Es que yo les pongo anestesia, entonces obviamente no sienten nada el dolor en el momento del procedimiento, entonces es un proceso indoloro porque siempre uno coloca anestesia antes. Esa es otra de que tienen que ir a un médico para que le puedan anestesiar, en ocasiones le ponen solo hielo o algo y es un proceso que te duele porque es algo como que te quema. Entonces es importante siempre anestesiar antes de hacer el tratamiento. Los lunares que son bastante pronunciados, ¿se puede tratar con este aparato? Sí, por supuesto, se puede disminuir el tono. Hay pacientes que me dicen tengo el lunar sexy, que no quieren que desaparezca, pero está levantado, entonces ese se puede disminuir el grosor. Y que es el lunar. O sea, hay las dos posibilidades, de que sea un lunar pronunciado y que solamente se lo lo va a bajar para que siga notándose el lunar y otra ocasión que también puede extraerlo completamente. Exactamente. Le voy a dar cinco recomendaciones a los pacientes cuando tengan un lunar y quieran ser tratados. Uno, que no tenga, o sea, un lunar se debe tratar sí o sí cuando está creciendo, ya, cuando tengan un borde distinto que no sea redondito, cuando le nazca pelos. Son signos y síntomas que uno tiene que acudir a un médico y no puede ser tratado con esto, porque esos tienen que ser extraídos y mandar a biopsia para descartar un cáncer. Ya, así que hay muchos pacientes que se tratan en diferentes lugares. Hay los acrocordones, que son los lunares que usualmente se producen en el cuello y tienen muchos pacientes. Este tratamiento es maravilloso, no duele, como le digo, y eliminan todos. Así que es importante reconocer la lesión para que no exista ninguna complicación. En las personas que están de edad y que se están notando líneas de expresión, como por ejemplo el caso de que estábamos viendo la blefraroclastia, que es cuando ya se le cae el parco y todo eso. Entonces, ¿cuál es la recomendación para las personas que consideran que tal vez puede utilizarse esto como para eliminación de ciertas líneas de expresión? Existen unas lesiones que se llaman queratosis, que usualmente se dan por el sol y que usualmente se le ve en las personas de la tercera edad, que son unas lesiones que no tienen mucha forma y que son levantadas. Este tratamiento es maravilloso para las queratosis de cara. No sé si te mandé una fotito de eso. Ya voy a... Las lesiones son... O sea, los cambios son increíbles y las personas adultas... La lesión de la queratosis produce un poco de picazón. Entonces, siempre se mejora el 100% de ese síntoma. Aquí preguntan en Facebook, Piermero dice, ¿cuántas sesiones se realizan para disminuir el lunar? Depende el lunar, el tamaño y usualmente en una sola sesión existe ya el cambio. Yo siempre les digo a los pacientes, medicina estética ahora es menos, es más. Prefiero dejarles una lesión o una manchita y después les realizo un retoque a hacer algo profundo que te pueda producir una cicatriz. ¿En qué parte nomás podemos realizarnos estos procedimientos? En todas las partes que tengamos cualquier lesión. Como les decía, es para las estrías, para lunares, para manchas, para manchas de piel, para las arrugas, estrías a veces en brazos. Para todo, o sea, en cualquier parte. Y algo que yo estaba, que leían antes en la imagen que usted colocó allí, doctora, también dice que elimina cicatrices. ¿Cómo es eso la eliminación de cicatrices? Como es un aparatito donde te produce la eliminación de la epidermis, usualmente las cicatrices, al existir una renovación de piel, quedan un poco gruesas o quedan un poco deformes. Como queloides. La hipertrofia es distinta al queloide. La hipertrofia es así levantada, pero el queloide es una cicatriz que está activa y sigue creciendo. Entonces, no es muy recomendable para queloide este tratamiento, pero para las hipertrofias sí, para las que tengan deformación de cicatrices. Entonces, sí. Usualmente en cara hay muchísimas, muchos pacientes que nos tratan, tratamos con láser las cicatrices. Oye, ahorita, por ejemplo, con esta situación país que estamos viviendo, muchas personas están retirándose tatuajes y están quedando estos cicatrices. ¿Se puede, no sé, es una pregunta suelta, que usted puede decir si se puede servir o no esto? No, este láser no es para este, para despigmentar tatuajes. ¿Y para la cicatriz del tatuaje? Sí, bueno, una cicatriz sí. Porque se están retirando tatuajes y está creando una cicatriz. Entonces, ¿ese tipo de cicatriz también se pudiera tratar con esto? Sí, 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 pero no para retirar tatuajes, esta no es. Son para lecciones benignas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las personas que no podrían hacerse este tratamiento? Exacto, mira, son para ver las manchas de nacimiento, por ejemplo, esas no se pueden retirar. Las personas que tienen algún problema cardíaco, que tienen algún problema con algún marcapaso o algo así, porque esto te conduce a electricidad, entonces no se recomienda a esos pacientes. A los que tienen una diabetes mal compensada y a los pacientes que... y a los queloides, esos. ¿Una persona que tenga pecas en la piel no puede usar este tipo de tratamiento? Para eliminarlas, no. Otros como el pil, por ejemplo, que es una renovación de toda la piel que va a hacer que las pecas se disminuyan el tono, pero la peca en sí es una lesión interna, entonces por más que te hagas, igual te va a seguir saliendo la peca. O sea, hay que... A las que son pecositas, hay como controlarlas y disminuirlas, pero no quitarlas 100%. Existen láseres que despigmentan, pero usualmente no se eliminan 100%. Las llamadas verrugas que normalmente salen a nivel de las manos en niños, en adultos, este aparato... Maravilloso, maravilloso para este... Tengo muchos, muchos pacientes que se tratan las verrugas con esto y no existe ninguna complicación posterior. Claro, porque a veces he escuchado que dicen, mira, estoy en tratamiento de verrugas, se ponen ciertas cremitas y como que vuelta, empieza a crecer y en la misma zona o en una zona diferente, pero sigue creciendo. Sí, por lo que te explicaba, porque la verruga es un virus que produce como una raíz, entonces usualmente las personas con el líquido solo cortan la parte superficial, pero la raíz les queda. Entonces, ahí es donde nosotros con el láser podemos llegar a tejido interno y se retira la verruga 100%. Y lo que hay que diferenciar de este aparato es que este es un láser a diferencia de los que otros que cauterizan. Claro, por supuesto. Como que quema. La producción de este rayito, que se puede decir, es a dos milímetros de la piel. ¿Quieres? ¿Quieres? Te hago. Pero arde, arde un poquito. En el celular te voy a sacar. Quiero sentir la sensación de la... Sí, ahí. Arde. Entonces, mira, la lesión... Ahí ya lo hizo en el celular, ¿no? Ajá. Y es una lesión muy chiquita. Por eso es importante que también les digo a los pacientes que vayan a un médico. Una quemadita bien chiquita que se ve. Bueno, no me la pueden ver ahorita, pero sí está aquí una súper quemadita, pero no, 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 o sea... Ajá. Pero es importante porque las personas que no... Y huele. Huele a cuerito de chancho, me sabe. Es muy importante que vayan a un médico porque he visto muchas complicaciones de personas que se están realizando este procedimiento en gente que no es médico. Exacto. Entonces, vienen, tenían una lesión pequeña y al producir la mayor quemazón, se podría decir, producen cicatrices. Entonces, es muy importante el hecho de que deben saber a dónde ir. Este es un aparato que inclusive veo que están vendiendo hasta, no sé, en línea y cosas así. Entonces, tienen que saber la marca. La marca y quién lo utiliza. Saber la marca y sobre todo, que aquí viene realmente la pregunta del millón, que cuando uno se va a realizar un procedimiento estético, cualquier procedimiento estético, siempre ponernos en manos de los profesionales. Zapateros o zapatos, siempre ese es el refrán y tenemos que nosotros consultar también quién nos va a realizar un tratamiento, hacer seguimiento y saber si estas personas tienen su aval académico para que nosotros podamos sentirnos cómodos y conformes a cualquier estudio que nos vayamos a realizar. Por eso, doctora, quiero que nos comente dónde está su ubicación, cómo la pueden contactar. Pues seguramente hay muchas personas que desean tener un acercamiento directo con usted. Bueno, yo estoy en la Clínica Araujo, en el Centro Médico Vanguardia, en la Avenida Sáchila y Río Zamora. Y el teléfono para agendar cita es del 098-18-6259-8. Ahí está. Doctora Lucía Llanes está apareciendo en pantalla y también en redes sociales, en Instagram, se encuentran como LuzMedic, ¿no? LuzMedic, sí. LuzMedic. Ahí pueden ver también los trabajos que hace nuestra querida doctora Lucía Llanes. Y de verdad que siempre es un gusto tenerla en nuestro programa y que siempre nos vengan a informar de la medicina estética. Vengan y prueben este maravilloso tratamiento porque nos ha ayudado muchísimo a evitar el corte y la cicatriz en la cirugía, sobre todo en el exceso de piel. Y en mejores manos, en buenas manos, que eso es lo importante. Muchas gracias nuevamente, doctora. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Gracias, mi querido Gabriel. Y a todos los televidentes que ven Buena Salud, siempre les recomiendo que tal vez por alguna situación se lo perdieron el programa, pueden vernos en las redes sociales, en Instagram, nos pueden ver como arroba Buena Salud. Ese en Facebook, Saracay Televisión, Canal 5, en YouTube, Saracay TV. Y si desean continuar viendo la programación de Saracay, pues digiten www.saracaytv.com. Pueden verlo en línea, están allí tomando sus cafecitos, están en la oficina. Y obviamente para todas las amas de casa que están en sus hogares, al otro lado de la pantalla, pues también siempre, gracias por esta sintonía que tiene Buena Salud. Gracias. Y a Camisa de Ingles, agradecerles también que siempre nos viste. Hoy estamos con este hermoso atuendo, una ropa súper bonita. Ellos están ubicados en la avenida Las Américas y Los Mantas, ingresando por la avenida La Lorena. Esto es por Plaza Asturias. El teléfono es el 099-083-6326. En Instagram están como Camisa de Inglesa SD y en Facebook Camisa de Inglesa Santo Domingo. Así que busquen la mejor ropa, busquen el mejor estilo con Camisería Inglesa, la mejor ropa para caballeros. Así que visiten esta importante tienda en nuestra provincia. Y nos despedimos. Los dejo con la mejor compañía. Sigan en la sintonía con Saracay Televisión. ¡Gracias!